Hay ocasiones en donde la maldad solo se presenta a ciertos miembros de la familia, por lo que pueden tirarnos de a locos, pero cuando toda la familia se vuelve testigo, sin duda alguna harán todo para hacer frente y erradicar la maldad. Relatos paranormales. Oficial. Mi padre es médico. En sus inicios se desempeñó en diversos hospitales de la ciudad, así como también en otras ciudades vecinas, ya que siempre buscó dónde poder ejercer su profesión y a la vez recibir un buen pago económico por sus servicios. Y claro, a raíz de eso, soleamos mudarnos del lugar cada cierto tiempo, lo cual hizo que mi infancia la viviera en distintas zonas y casas de muchas partes de la ciudad, y cada una con su propia historia, sin importar que fueran buenos o malos momentos, siendo en uno de ellos donde ocurrieron los eventos paranormales en los que se basa mi historia. Todo ocurrió precisamente en una casa que mi padre compró cuando nos tuvimos que trasladar de nueva cuenta, allá por el año de 1998. Mi nombre es Sergio Contreras, y tenía 12 años cuando ocurrió este macabro evento que marcó nuestras vidas. Y en esa época mi familia estaba integrada por mis padres, mis dos hermanos mayores y yo. Cuando ya teníamos más de medio año viviendo en dicho lugar, fue que nacieron mis hermanas gemelas, por lo que la casa comenzó a resultar un poco pequeña. Así que debido a esta situación, una tarde, mi padre comentó que estaba pensando en poner en venta la casa para buscar otra más grande, pero mientras tanto, debíamos permanecer en la actual. Aunque su verdadera intención no solo era buscar un espacio más grande, en donde todos pudiéramos convivir con más libertad, sino que, desde que llegamos a ese lugar, algunas cosas extrañas comenzaron a suceder, y a nosotros ya nos estaban inquietando, asustando, pero en especial eran las gemelas quienes corrían más peligro. La casa donde vivíamos era antigua, de esas que tienen los pisos de madera, y justamente, las primeras anomalías que notamos giraban en torno a ese detalle. Se oían pasos, unas pisadas claras e inconfundibles. Nuestros padres para tranquilizarnos decían que se debía al material de los pisos, que eran viejos y que por eso rechinaban. Sin embargo, mis hermanos y yo, no les creíamos mucho, ya que lo más extraño de la situación, es que solo se escuchaban durante la madrugada, algo que por supuesto no tenía lógica. Una noche, cuando mi padre estaba en su trabajo, y nosotros de vacaciones, me quedé en la sala mirando televisión hasta muy tarde. Recuerdo que ya me estaba venciendo el sueño, por lo que decidí apagar el aparato e irme a acostar. Pero cuando estaba a punto de levantarme del sillón, sin previo aviso, esos escalofriantes pasos comenzaron a sonar. Casi al instante me quedé quieto y en silencio, como prestando suma atención a los sonidos que llegaban a mis oídos. Pensando que tal vez fue mi imaginación, más no fue así. Esta era la primera vez que los escuchaba en esa situación, es decir, estando solo en la sala. Pensé que podría tratarse de alguno de mis hermanos que se había levantado al baño, pero el lugar donde se oían no coincidía con la habitación que ocupábamos, sino de un pasillo que conectaba con el patio trasero. Escuché perfectamente cuando, sea quien sea que estuviera caminando, llegó hasta la puerta antes mencionada y la abrió, lo cual disipó toda duda, pues no era posible de que solo se trataran de ruidos. Caminé hacia ese lugar y me detuve al principio del pasillo, y desde esa distancia lo vi. Así es, había una sombra parada bajo el marco de la puerta, la cual en efecto estaba abierta. Debido a la oscuridad del ambiente, ya que cuando alguien se quedaba viendo la televisión, nos pedían que apagáramos las luces, no podía ver más que la silueta de ese sujeto. Parecía usar una especie de manto o una prenda larga, ya que únicamente le notaba la forma de la cabeza, y de ahí para abajo era todo recto, y por consiguiente tampoco veía sus brazos y pies. Hoy en día lo recuerdo y me eriza todo mi cuerpo, pero en ese momento no fue así, me negaba a caer en el miedo, por lo que comencé a idealizar que simplemente se trataba de alguien de la familia que se había levantado. Hacia mi costado derecho estaban las habitaciones, y hacia la izquierda la cocina y un depósito. Lo único que tenía al frente de mí era ese pasillo y al hombre en la puerta. Tomé valor y le pregunté quién era, aunque después de haber abierto la boca, les juro por mi vida que me arrepentí de haberlo hecho. En realidad, ese sujeto estaba dándome la espalda, pues cuando terminé de hablar, lentamente volteó, quedando a la vista su rostro. Al principio solo eran perceptibles sus ojos blancos, que resplandecían entre la penumbra. Acto seguido, logré ver unas filas de dientes puntiagudos, justo cuando este ser comenzó a reír. No lo pensé dos veces, me di la media vuelta y corría a toda prisa hacia la habitación de mi madre, al mismo tiempo que gritaba horrorizado, lo que provocó un caos tremendo, ya que no solo desperté a ella y a las gemelas que dormían ahí, sino también a mis hermanos, que llegaron corriendo para ver qué sucedía. Fueron ellos los que salieron a revisar todo, después de que les conté lo que había visto. Al observar a detalle, hallaron la puerta abierta, pero no había nadie. También salieron al patio, y recorrieron todo el entorno, pero obtuvieron el mismo resultado, por lo que concluyeron que todo fue producto de mi mente. Lastimosamente para mí, desde esa noche, cada vez que escuchaba los pasos, comenzaba a temblar de miedo, pues yo sabía perfectamente de qué se trataba. Sin embargo, de alguna forma me sentía seguro, al dormir en la misma habitación con mis hermanos. Por otro lado, al contarle los pormenores a mi padre, él se reservó su opinión. Aunque eso sí, nos prohibía a todos quedarnos hasta tarde en la sala. De igual manera aseguró la puerta con más cerrojos, por si las dudas alguien intentaba ingresar. Más esto, apenas era una mínima parte de lo que estaba por ocurrir. Dos noches después, siendo plena madrugada, fue precisamente a él, a quien ahora le tocó sentir terror. Solo que a mi padre le fue mucho peor. Esa noche, tanto mis hermanos como yo, no nos dimos cuenta cuando llegó a casa. Solo lo supimos cuando nos despertó su grito. Al escucharlo, nos levantamos de la cama, y corrimos hacia la cocina, lugar donde se escucharon los alaridos. Al llegar, ya estaba mi madre junto a él. La escena que miramos era sumamente perturbadora. Mi padre estaba herido. Al parecer estuvo bebiendo un vaso de agua, y este se le cayó, ya que los restos de vidrios estaban dispersos sobre el suelo. Y una de sus manos era la que estaba sangrando, cuyo líquido hemático fluía copiosamente desde un corte profundo, que tenía de lado a lado. Pudimos apreciar que su cuerpo temblaba, su rostro estaba pálido, y sus ojos abiertos al máximo, como cuando uno siente un asombro enorme. Jamás lo había visto de esa forma, y lo que menos un hijo imagina, es ver a su padre expresando temor. En ese momento no supe qué pasó, nadie entendía nada, y él no podía ni hablar. Luego mi madre me pidió que por favor cuidara a las gemelas, ya que ellas se habían despertado a raíz del evento. Mis hermanos se quedaron a asistirlo, quienes junto a mi madre tomaron alcohol y vendas para detener la hemorragia, y poder curarlo. Entre tanto, yo me quedé en la habitación con las niñas, y ya se imaginarán. Al igual que mi padre, yo también temblaba de miedo, pues como les dije, ya tenía bien en claro que algo demoníaco había en la casa. No obstante, no todo terminó ahí, ya que segundos después, me daría cuenta que esa presencia maligna se encontraba cerca, y quiso hacérmelo saber de la forma más siniestra. Mis hermanas, quienes no paraban de llorar desconsoladamente, y mientras hacía lo posible por calmarlas, de la nada, se quedaron calladas y quietas. Lo primero que cruzó por mi mente, fue que tal vez se habían desmayado, o algo similar, ya que no fue normal que hubieran tenido un cambio tan brusco de actitud. En medio de esa confusión, y al no poder hacerlas reaccionar, volteé para salir a buscar a mi madre, siendo en ese momento, que me percaté de esa macabra presencia. Era la misma sombra que había visto la noche anterior. Comprendí que así era su forma esencial, ya que en esta ocasión, las luces estaban encendidas, y lo pude ver con claridad. Era como si se tratara de un humo denso, lo más escuro que haya visto en mi vida. Sus ojos y colmillos, de igual manera estaban a la vista, con la diferencia de que ahora, noté que el demonio me miraba con demasiada malicia. Pero no fue solamente su espectral presencia, lo que me hizo paralizar de miedo, sino lo que tenía en sus brazos. Eran mis hermanas gemelas, las bebés, o mejor debería decir, su representación, porque ellas seguían en sus cunas, a mi lado. Esa cosa la sostenía boca abajo. Podía ver sus bracitos, piernas, y cabecitas colgando inertes. Fue entonces que comprendí lo que esa criatura me quería dar a entender, o peor aún, lo que me estaba anticipando. El maldito quería arrebatarle la vida a mis hermanas. Rompí entre llantos y gritos, en tanto me inclinaba para cubrir a las pequeñas, como si de esa manera, intentara protegerlas. Mis familiares tuvieron que dejar a mi padre, para ahora acudir a mi lado, ya que el espectro había logrado asustarme hasta las entrañas. Tardé varias horas para poder calmarme, mientras que mi padre, tuvo que automedicarse, para calmar sus nervios, ya que en caso contrario, de seguro hubiera perdido la cordura. Desde esa noche finalmente mis padres creyeron en mi historia. Mi madre se la pasaba todo el tiempo preocupada por nosotros, y en especial por las niñas. Por este motivo, mi padre aceleró los trámites para vender la casa, y al parecer solicitó un cambio de horarios en el hospital, ya que comenzó a llegar más temprano a casa para cuidarnos. En ocasiones se quedaba en la cocina en compañía de mi madre, y permanecían despiertos hasta altas horas de la madrugada, por lo que una de esas noches me levanté para ir al baño y los vi ahí, en ese lugar. Me acerqué con cautela para saber de qué hablaban, y sin llamar la atención, fue que escuché unas palabras que me dejaron sorprendido. No es un fantasma, ni tampoco es un alma en pena, es el mismísimo innombrable. Él me lo hizo saber esa noche en la que me atacó. No me lastimé con los vidrios del vaso roto, como ustedes pensaron, fue él quien lo hizo. Estaba frente al grifo a punto de beber agua, cuando comencé a sentir un olor desagradable, como el de azufre, y al darme la media vuelta para buscar el origen de ese olor, fue que vi su macabra figura. Era una sombra más oscura que la noche, de mirada demoníaca y penetrante. Por un instante pareció cambiar de forma, ya que todo su aspecto se hizo mil veces más aterrador. Le vi cuernos en la frente, su torso estaba cubierto de cicatrices, y la parte inferior de su cuerpo, era como el de un animal, parado en dos patas. Tenía unas largas garras en sus dedos, y haciendo un movimiento veloz, pasó una de ellas por mi mano, provocándome el corte. A continuación volvió a adoptar la forma inicial, para así empezar a desintegrarse, hasta desaparecer. Pero antes de ello, escuché perfectamente cuando me dijo unas palabras, con una voz horrenda, lo cual me hizo gritar de miedo. Ustedes me pertenecen. Cuando mi padre terminó de contar eso, yo sentía que mi sangre se había congelado, a causa del pánico. Mis piernas comenzaron a temblarme, al mismo tiempo que comprendía que mis sospechas eran acertadas. Quien habitaba en esa casa con nosotros, se trataba del mismo diablo. A partir de ese momento, ya no pude pasar ni un instante más ahí, sin sentirme asustado. Le pedí a mi padre que por favor nos mudáramos lo más pronto posible, a lo que él intentaba tranquilizarme diciendo que ya faltaba poco para hacerlo. Pero para mala fortuna de Javier, mi hermano mayor, quien tenía 21 años de edad en ese entonces, fue demasiado tarde. Hacia poco él había comenzado a trabajar en una tienda comercial de la ciudad, por lo que en esa ocasión llegó a eso de las 9 de la noche, tal y como lo venía haciendo regularmente. Solo que ahora, trajo consigo unos crucifijos y varios rosarios que compró en el camino, precisamente en una tienda de santería. Mi hermano estaba convencido de que eso ayudaría, así que de inmediato se puso a colgarlos en las paredes de la casa. Cuando llegó a la sala para colgarlos, nosotros estábamos ahí. Mi madre alimentaba a mis hermanas, mientras que yo y mi otro hermano mirábamos televisión. Vi cuando Javier tomó una silla y la acercó a la pared. Se subió en ella y comenzó a martillar el clavo. Nadie se imaginó lo que pasaría. Todo sucedió muy rápido. Un fuerte grito de agonía retumbó en la sala. Paralelamente a eso, lo vimos volar por los aires, como si algo lo hubiera empujado con una fuerza tan potente y brutal que lo hizo volar hasta el otro extremo. Él quedó inconsciente, tumbado sobre el suelo y mientras mi madre rompía en llantos, se levantó para correr a su lado. Lo llevamos al hospital, siendo mi padre quien lo atendió. Escuché cuando dijo que mi hermano tenía fracturas múltiples en el cráneo y se encontraba en coma. Asimismo, en su pecho tenía marcadas las palmas de unas manos, las cuales dejaron ver que tenía dedos retorcidos y unas largas garras, confirmando de esta manera que fue el diablo quien había hecho tal atrocidad. Después de eso, nada más quedó por hacer. Mi padre nos llevó a casa y recogimos algo de ropa para trasladarnos a un hotel, ya que estar en casa era inseguro. Al día siguiente, y mientras mi hermano luchaba por su vida en el hospital, nos fuimos a la casa de un colega de mi padre, donde nos quedamos hasta que conseguimos otra casa. Aquellos días fueron un incomparable calvario para nosotros, aunque gracias a Dios, aquel demonio no nos siguió, ratificando así que el problema era esa maldita casa antigua en la que él habitaba. Pasaron como dos semanas cuando recién nos volvimos a mudar. Esta vez una casa más grande, como así lo había planeado mi padre, la que por cierto, estaba más cerca del hospital donde él se desempeñaba. La cuestión fue cuando regresamos a sacar todas las pertenencias que habían quedado en esa casa maldita, y que por cierto, también nos acompañó el señor que nos vendió el inmueble. Este sujeto dijo que no sabía por qué sucedieron dichas cosas. Los últimos que vivieron en esa casa fueron sus padres, quienes habían fallecido en ese lugar por cosas naturales. A pesar del comentario, mis padres se enteraron de otra cosa, lo cual nos contaron muchos meses después. En concreto, ya cuando mi hermano había salido del coma y poco a poco se fue recuperando para así estar en casa con nosotros. Aunque en realidad, fue mi madre quien se enteró primero de ese detalle. Fue un comentario que le hizo una señora que le cocinaba a esa pareja de ancianos. Esa señora vivía a pocas cuadras de nuestra casa y la conoció cuando mi madre entró a trabajar a una tienda de ropa. Según esa mujer, la pareja de ancianos en realidad no fallecieron de causas naturales. Ambos se quitaron la vida consumiendo veneno y tampoco eran una pareja de inocentes, pues se decía que los dos practicaban el satanismo, usando perros y gatos callejeros para hacer sus sacrificios. Al parecer, fue eso lo que provocó la maldición de aquel ente en la casa y probablemente los ancianos ofrecieron a sí mismos, por lo que terminaron de esa forma. Mientras saqué el demonio a quien adoraron, al ya no tener a nadie quien le diera sacrificios, fue que fijó su atención en mis hermanas recién nacidas, como pretendiendo ahora conseguir sacrificios humanos. Lo cierto es que nada de eso logró obtener y sin lugar a dudas fue porque supimos escapar a tiempo, pero eso nos hace preguntarnos qué pasó con la casa, qué fue de las personas que luego vivieron ahí, ya que supimos que el dueño la puso en renta, pero bueno, eso es algo de lo que, al menos yo, hoy en día, no quiero saber absolutamente nada. Historia compartida por nuestro amigo Lazarus Escripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio, esto fue Relatos Paranormales, cuídense mucho y nos escuchamos pronto.